Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal, el canal de todos ustedes, el canal del conocimiento compartido, el canal de los reparadores, de los jovistas, de los talleres, de los centros de servicio de todo el mundo. A su servicio por acá compañeros. En este episodio quiero mostrarles cómo se desmonta y cómo se repara el broquero o mandril de un taladro tipo Hilti. También creo que hay unos Milwaukee que lo traen y creo que hay unos D-Wall que lo traen también. Pero como no tengo la muestra, aquí con este Hilti vamos a hacer la escuela. Es un broquero que trabaja diferente a los demás, se desarma diferente, tiene unos secretos internos que voy a compartirlos acá brevemente, así que no se lo pierdan. Vámonos de una con el tema. Bien, aquí tenemos el equipo, el equipo Hilti. Y aquí está la hoja de servicio que descargué por internet, el Service TE6-C. Aquí pueden ver en el diagrama, que al final se los voy a dejar unos 10 segundos para que lo observen, todas las partes mecánicas eléctricas. Y el broquero o mandril no tiene diagrama de despiece o desarme, así que vamos a hacerlo por acá. Ahora, ¿qué sucede? El usuario reporta que el equipo está zafando las brocas, está soltando las brocas o los cinceles cuando está en perforación o en demolición. Aquí ensayamos nosotros, miren cómo bloquea, uno lo introduce y gira el mandril hacia un lado y queda bloqueado. Pero vamos a creerle al usuario que el broquero se está sacando el, ¿cómo decirlo? El elemento, el elemento perforador lo está expulsando hacia fuera cuando está trabajando. Listo. Perfecto. Así funciona. Observen el mecanismo que hay que darle media vuelta para poderlo asegurar o zafar. Ahora, ¿cómo lo soltamos? Voy a jalar el capuchón, aquí donde les estoy mostrando, hacia el lado del broquero. Eso va a hacer que los balines se retraigan y suelte la pieza, suelte el atrapador. A ver, coloquémoslo en la posición que es. Listo. Ahí salió. Observen por acá. Yo creo que lo vamos a observar bien cómo se retrae gracias a un resorte interno que trae. Y los balines que traen internamente en el cilindro quedan atrapados en el eje. Así es que funciona. No hay más vuelta con esto. Ya por acá lo tenemos en nuestra mesa de trabajo. Observen, a mejorar la luz, observen que solamente lo voy a palanquear. El gorro superior con suavidad. Lo palanqueo con un atornillador plano para poderlo zafar, para poderlo despegar. Y ya aquí podemos observar el mecanismo. Hay un pin tipo candado que sostiene toda la pieza. Listo. Normalmente este pin no viene tipo candado, viene tipo liso, sin ojos para poderlo zafar. Y se suelta, hombre, con la ayuda de las pinzas igual, pero abriendo. Ahora, significa que ya este oroquero lo habían reparado y le cambiaron el pincito. El pin tipo candado. Vamos a ir con consejo, una recomendación. Observe que con el dedo pulgar tapo el orificio del centro. No es para tapar el orificio, es para evitar que si el pin candado sale volando, hombre, sea expulsado hacia afuera. Al colocar el dedo simplemente lo estoy evitando, evitando, lo estoy atajando. Ya zafado el pincito, sacado el pincito, con suavidad levanto la cubierta o coraza, con calma, para que las piezas no salgan volando. ¿Listo? Voy desmontando paso a paso con calma. Voy observando todo por completo, a fin de ir verificando todas las piezas. Los balines, todos en su sitio, cómo van, cuántas unidades vienen, cuál es el orden. Así que, ojo, con ese tema hay que ser muy observadores. Mi sugerencia, hombre, la que siempre les hago, documenten. Documenten con fotografías, graben con el celular, tomen datos, hagan muñequitos, dibujos, no importa. Pero dateen el tema para que no se embolaten. Aquí tenemos el diagrama de nuevo. Vemos el número de la parte o el número de la pieza, pero no nos muestra la dimensión de los balines. ¿Listo? Un compañero, un amigo que trabaja en Hilti, nos comentó que son de 7 milímetros los balines. Eso es el diámetro de todos los balines. Así que, bueno, ya los conseguimos, ya los solicitamos a nuestro proveedor de rodamientos, al amigo Juan Carlos, que nos los facilitó, que no es fácil conseguirlos porque normalmente este tipo de balines los venden por kilos. ¿Listo? No los venden por unidad, pero nos facilitó, nos consiguió las 7 unidades que necesitamos para hacer este mantenimiento y no hay problema. Los balines que trae el equipo, el broquero, ya están gastados. Hay balines que tienen, hombre, menos de los 7 milímetros. De hecho, hay un parcito que vi por ahí, así velozmente, que están, ¿cómo decirlo? Opacos. Ya perdieron el brillo. Están completamente opacos. Y eso significa que están quemados, que han perdido ya una película superior, una película superficial, que es lo que hace que brillen los balines. Así que, bueno, vamos a cambiarlos. No hay ningún problema. Vamos a proceder a lavar todo por completo, velozmente. Voy a mostrarles cómo lo hacen. De pronto va a ser demorado, pero yo creo que es importante como atender el tema. Así que, vamos a hacerlo. Vamos a lavarlos. Yo les recomendaría utilizar algún tipo de, ¿cómo decirlo? De disolvente. Puede ser un barzol, puede ser el mismo ACPM, que es muy bueno, pero no vayan a utilizar gasolina, porque la gasolina va a atacar el mecanismo plástico de los componentes. Listo. Rápidamente, simplemente vertemos un poquito. Yo utilicé aquí barzol. Vuelvo y les digo, les recomiendo, quizás mejore la ACPM o el diésel. Limpia bastante y no ataca las cubiertas plásticas de los componentes. Listo. Es importante tenerlos en cuenta. Hay que lavar bastante bien, bien, bien. Luego de esto, voy a lavar con agua y con jabón, ¿sí? Para dejar completamente limpio todas las piezas, todas las partes. Para que así cuando logre engrasar y logre ensamblar, hombre, se desplace, ¿cómo decirlo? Con soltura, con un movimiento natural, tal y como viene originalmente. Esa es la idea. Bueno, detalles a tener en cuenta, hombre, los balines inclusive pueden ser un poquitico menos de los 7 milímetros. Puede ser de 6,9, 6,95. No hay inconveniente con eso. No hay, no hay pedo, como dicen algunos amigos de México. No hay pedo con eso, así que pueden hacerlo también. Si son de 7 exactos, perfecto. No hay ningún problema. Listo. Ya lavado. Vámonos a ensamblar. Listo por acá. Observemos los balines 7 milímetros. Ya tenemos todo listo. Bueno, observen que hice un pequeño montaje con una tabla y un ejecito. El eje es para que quede insertado en la parte metálica y la tabla para que me soporte ese eje ahorita cuando necesite hacer fuerza, porque voy a necesitar hacer presión para poder cerrar el broquero y ahora se van a dar cuenta. Por acá tenemos los balines. Observen la diferencia en brillo, en el acabado, que es como como ese recubrimiento que viene de fábrica. Gracias a nuestro amigo Juan Carlos de Tecnic Rodamientos en Medellín, que nos facilita los balines, que cuesta bastante trabajo conseguirlos porque los venden es por kilogramos o por libras. Y él nos consiguió por acá estas unidades que necesitábamos, solamente las cinco unidades. Tienen todas relativamente la misma medida. Cuatro centésimas o cinco centésimas de diferencia, por sobre los siete milímetros. Pero es más un tema del movimiento del calibrador, del pie de rey, que de exactitud de la medida del balines. Así que no hay problema. Balines de siete milímetros. Vamos a colocarlos por acá para que no se nos ruede mucho aquí en la mesa, que tiene una leve inclinación, por el tema de la cámara. Entonces, bueno, ahí los dejamos separaditos. No hay problema. Entonces, comenzamos a ensamblar. Aquí en el recibidor metálico, llamémoslo así, vienen dos balines. Vamos a aplicar un poco de grasa para que se sostengan y no se salgan cuando estemos armando. El orificio, tanto de este recibidor como los orificios en la parte superior del recibidor donde atrapa la broca, no son pasantes. ¿Listo? Viene, como decirlo, con una especie de avellanado. Entonces, el balín no pasa al otro lado. No hay problema. No sale por completo, al menos. Sale tres cuartas partes del centro de la mitad, pero no sale por completo. Observen esta pieza que acabo de mover acá. Es un seguro. Es un pincito seguro, ¿sí? Es un pincito seguro que me permite el ingreso de la broca. Me permite el ingreso de la broca. Y cuando yo giro el broquero, si fueron observadores al inicio, me ayuda a que quede atrapada la broca en un pequeño balín que va internamente. No sé si alcanzan a ver el orificio. Vamos a tratar de señalarlo por acá. A ver, por acá con esta puntica. Ahí. En ese orificio hay un balín. Ahí no está porque está en otra posición. Pero ahí sale un balín cuando yo giro la cubierta para cerrar el broquero. Y el balín viene aquí, en una pista interna y queda aquí, en esa parte que tiene ese resalte. ¿Listo? Entonces, es importante. Cuando yo giro el broquero, la cubierta, ese que me asegura la broca, ¿sí? Y evita que se salga. Coloquemos de nuevo por acá en el soporte. Que, hombre, vea lo que se hizo con recursos a la mano. Un trozo de tabla de una broca y perforamos. Ahora, ¿cómo vienen las otras partes? Viene la cubierta y la cubierta trae un respaldo metálico que inserta perfectamente en la cubierta plástica. No hay enredo. Mejor dicho, puedo intentar cambiar de posición y por más que lo intente, no me va a casar. Tiene solamente una posición. Que es la belleza, hombre, de la tecnología de estos equipos de Hilti. Viene muy bien diseñadito. Ahí no hay como mucha pérdida. Viene así. Esta sería la posición. Y los balines ingresan aquí. Vamos a insertarlos por acá. Vamos a colocarlos por acá. Para que nos aseguremos que no se caigan. Ahí los pueden observar. Perfecto. Ya que los insertemos, ya podemos volver a apoyar la pieza. Listo. Ya quedó insertado. Volvemos y colocamos acá en el apoyo. Y aquí iría el resorte. Pero primero miremos la posición en que va a ir ese pin S seguro. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Sigue esta parte metálica y la cubierta. Observen que en la cubierta, en la cubierta final, hay un orificio. En ese orificio va un tercer balín. El balín número 3. Creo que lo pueden ver. Ese balín es el que se encarga también de asegurarme el broquero, ¿sí? Contra el eje. De asegurar esa cubierta contra el eje. Ahí lo pueden observar. ¿Sí? Me va a ayudar con ese tema. Le aplicamos grasa para que se sostenga. Otro poquitico por acá. Para que quede bien sostenido y no se salga ahorita el balín. La parte que sigue es a pulso. Prácticamente tiene que ser a ojo. Observen esta pieza metálica. Esta pieza tiene su posición. Afortunadamente, uno de los indicadores para poder ensamblar correctamente es observar el desgaste y aquí el toque. El desgaste que ha causado el balín ahí en la pieza. Ahí lo puede ver. O sea, que vendría en esta posición. ¿Listo? Ahí vendría en esa posición. Perfecto. Ya sé cómo viene entonces. Y vamos de nuevo con el seguro. Ahí entraría el balín, ¿sí? Ahí entrarían los dos balines que aseguran la broca y caen en ese orificio de la pieza metálica. Yo creo que el tema ahí visualmente está relativamente claro. Entonces, viene en esta posición. Le voy a dar la vuelta, ¿sí? Para poder ensamblar todo a pulso. Y observen el seguro. Ese pincito de seguro que me mueve el balín del seguro. En qué posición queda y en dónde queda. Queda ahí en esa ranura. No en la ranura siguiente, no. Queda es en esa que les mostré. Y ya vamos a volver a ensayar y vamos a volver a mirar. Entonces, voy a montar los dos balines. Los dos balines que me atrapan la broca, me guían la broca, de hecho. ¿Sí? Los voy a montar por acá. A ver que cerró uno, pero no hay problema. Con un poquito de grasa. Me voy a encargar de asegurarlos ahí, que se sostengan, que queden como pegaditos con la grasa. Vámonos para el otro. Bueno, perfecto. Un poquito de grasa y ahí ya se sostiene. De nuevo el soporte, que es muy necesario este tipo de soportes. Son bobadas. Sobre todo el que no tenga prensa ahí en su taller, en su casa. Hombre, si no tiene prensa, este soporte le va a ayudar bastante. Entonces, quedaría aquí en esta posición. Observen cómo va a quedar. Ahora sí. Colocamos el resorte. Y esta es la parte que les decía ahora que viene a pulso. Voy a colocar visualmente la pieza. ¿Sí? Sobre el resorte. Y observando visualmente dónde tengo el pin. Dónde está la patica del pin. Y cómo van a quedar las partes. Perdón. Y ahora voy a empezar a hacer las pruebas para taparlo. Yo lo corro un poquito para acá, para que visualmente me quede más fácil. A mí que estoy aquí armando. Listo. Las ranuras donde encaja la pieza metálica. Voy a mirar. Quedaría así. Voy a ver si de pronto logro sentir que entra ese cuadrante. Pero no lo siento. Luego sí va a tocar como a pulso por completo. Y de pronto hacer una fuerza, una presión de empuje para cerrar. Ahí vamos de nuevo. Ahí está en la posición. Y vamos a empujar. Miren la ventaja, repito, del soporte. Me deja trabajar y hacerle fuerza. Ahí. A ver, un leve empujón. Lo giro con suavidad. A ver qué case. Ahí lo sentí como que entró. Creo que voy a empujar ya. Ahí vamos con él. Perfecto. Ahí entró. Ahí cazó. Y observen que esta cubierta no se sale. Y no se sale. No se va a salir. Porque ese pincito del gatillo. Que les mostré ahorita con la pinza en ese orificio. Me sostiene la pinza. Ahora sí. Vámonos con el pin tipo candado. Para que cerremos. Y pongamos a este equipo a trabajar. Y miremos como quedó el broquero. Observen que el pin tiene una cara que es, como decirlo, más áspera. Sí, más áspera que la otra. La otra está redondeada. Entonces los pines siempre deben ir con la cara áspera. Hacia la ranura donde van a ejercer la presión. Para evitar que se salgan. Si yo coloco el pin con la cara lisa. Hacia la ranura que va a recibir la presión. Se me va a abrir el pin. Ojo a esos detalles y a esos truquitos. A esos tips. Que son importantes para embobadas. Pero cuando ya uno tiene que desarmar el equipo por segunda o tercera vez. Lo aprende. Así que aprovechen. Aprovechen y aprendan por cabeza ajena. Que es importante. Bueno. Esta es la parte como más incómoda. Porque no hay espacio para poder empujar el pin. El espacio es exacto. El que trae el equipo. La ranura exacta para el pin. Que de hecho no lleva este tipo de pin. Lleva un pin que es sin ojos. Pero ya. En alguna ocasión quizá lo habían reparado. Y no tenía el pin. O lo botó. O lo reventó el usuario tratando de desarmarlo. Bueno. Pero no hay problema. Aquí con este pin tipo candado. Que también ingresa. Nos defendemos. A ver si logro ayudarme por acá. Con un atornillador plano. Para empujarlo. Y que entre en la ranura. Porque no es fácil. Es incómodo. Es bastante incómodo. Ojo. Ojo aquí. En este movimiento. Por favor. Utilicen lentes cuando vayan a ensamblar. Porque no quiero que de pronto vuele el pin. Y me vuele a los ojos. Y creo que ya detecté por acá. Otro problema. Y el problema. Según estoy viendo. Es que está demasiado abierto. Así que. Hombre. Cerrémoslo. Cerrémoslo. Bien. Listo. Ahí quedó cerrado. No hay problema. Solamente por acá. Aplicar una fuerza con el atornillador. Hombre. Y queda bien. Yo creo que ya quedó listo. Bien. Ya está cerrado el pincito. Creo que ahora sí. No nos va a dar una batalla. Que ya. Ya la verdad me tiene. Cansadito. Ya estoy cansado de la mano. Listo. Les voy a mostrar un truco por acá. Para que. Quizás también quede más fácil. Como hay tan poco espacio abajo en la cubierta. El pin queda realmente a ras. Entonces. Vamos a colocar. El pin sobre una superficie plana. Y vamos a insertar la punta. Así. La punta de la pinza. No va a sobresalir demasiado. Y no me va a robar espacio. Ahí abajo en la cubierta. En el soporte. Va a quedar a ras. Me toca colocarlo. Sí con pulso. Con un poquitico de pulso. Para que no se me sabe. Como me paso por acá. Listo. Pero bueno. Esa es la idea. Entonces. Vamos. Insistamos de nuevo por acá. Y. Yo creo que ahí entró. Vamos a empujar por acá. Con un atornillador plano. Para que acabe de caer en la ranura. Una fuerza. Y se salió. Listo. Se salió. No hay problema. Seguimos insistiendo. Es un tema de calma. Y de paciencia. Pero ya vimos que funcionó. La cerrada del pin. De nuevo. Ahí sí cayó otra vez. Y vamos a empujar. Empujemos de otra parte. A ver. Yo veo. Con calma. Y sí. Ahí cayó. Ahí sentí que cayó. Ya que clickeó. Pero. Para asegurarme. Hombre. Lo voy a empujar. Todo lo que pueda. Y con una pinza. A ver. Yo por acá. Una pinzita. Estás de punta. Con una pinza. Por aquí está. Sí. Esta es. Con una pinza. Lo voy a acabar. De cerrar. Listo. Y va a quedar perfectamente. Bueno. Yo creo que. Esto va siendo. Un éxito. En esta parte. Yo quedé como contento. Les repito. Que no lleva este tipo de pin. Lleva un pin sin ojos. Pero tocó colocarle ese. En alguna reparación. Que le hicieron anteriormente. Entonces igual. Nosotros no tenemos el otro pin. Hacemos el trabajo igual. Y ya quedó perfecto. Ahora sí. Vamos a ensamblar. Bueno. En esta parte recorté el video. Porque después de que ensamblé. Hice pruebas con la broca de muro. Hice sobre un adobe. Sobre un ladrillo de cemento. También utilicé un cincel. Y quedó perfectamente. Y me parece que ya se alargaba demasiado el video. Por eso recorté esa parte. Listo. Ahora. Solamente aquí coloqué la cubierta. La cubierta de caucho o el guardapolvo. Y queda perfectamente. Listo. Quiero que observen detalles. A ver. Terminamos de cerrar por acá. Ahí quedó cerrado. Listo. Quiero que observen detalles. Cuando. Cuando jalo la cubierta. Los balines se esconden. O sea. Realmente los balines quedan sueltos. Y quedan para entrar internamente. En la ranura que hay en el recibidor. Entonces cuando yo inserto el broquero en el eje. Simplemente como los balines no tienen la presión del recibidor ni del resorte. Hombre. Ingresan en sus casillas. Y ya queda el eje adentro insertado. Y al girarlo. Cuando lo giro. Caen los balines en las perforaciones. En los orificios. Observen. Simplemente jalo. Jale. Inserté. Y voy a dar media vuelta. Hasta que caigan. Ahí cayeron. Perfecto. Ya quedó asegurado el broquero. En el eje o flecha de salida. Ya por aquí le dimos encendido. Lo probamos como les comentaba ahorita. Y quedó perfectamente. Bueno. Espero que el video haya sido de utilidad. Para hombre. Para muchos. Sobre todo los que tienen este tipo de equipo. Hilti. O los Milwaukee que vienen con este tipo de percutor. Que no lo habíamos visto en el canal. Las funciones quedaron perfectamente. Entonces bueno. Les recuerdo que estamos también en Facebook. En Facebook nos pueden encontrar. En Super Toderosos en la página. Hombre. Yo quedé contento con el trabajo. Espero les sea de utilidad. A muchos. Es el Hilti. T-E-C-I-C. Y. Hombre. No se pierdan. Quédense por aquí. Recuerden que en este su canal. Tenemos mucho. Pero mucho contenido. Por compartir. Ah. Y recuerden. Ya vamos a iniciar el curso de herramientas eléctricas. Así que. Fuerte abrazo amigos. 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 Gracias.